Señal directa. Bueno, a mí me gustaría si en principio nos cuenta un poco sobre la hemofilia y quiénes son quienes pueden padecerla. Gracias. Mira, Sonia, hablemos de hemofilia adquirida. Esta es una enfermedad que produce sangrados y la principal población de riesgo son los adultos mayores a partir de los 60 a 65 años. Es una enfermedad que de inicio puede presentarse con moretones, lo que nosotros en medicina conocemos como equimosis. Son moretones que aparecen en brazos, piernas y por lo general son espontáneos. En la mayoría de los casos, ya sabes, aparece un moretón, no todo el mundo le presta atención ni acude al médico. Esto hace que la enfermedad se pase por alto y puede complicarse, incluso con resultados fatales, pudiendo fallecer el paciente por sangrados. ¿Moretes causan dolor o son diferentes a los hematomas que se forman cuando hay un golpe? Fíjate que pueden ser de las dos formas, como tú comentas. Pueden ser, por ejemplo, moretones que inician en piel. Pueden no molestar tanto en piel, pero cuando son como los que vemos por trauma, esos ya están en músculo. Esos sí generan más molestias. Ahí es cuando muchos de los pacientes sí deciden acudir al médico, que es una de las principales recomendaciones. No es normal, Sonia, y para toda la audiencia, que uno presente un moretón espontáneo. No debemos considerarlo normal. Esto puede significar que estamos teniendo un problema en nuestra sangre. Por eso es importante acudir al médico y esta es una de las manifestaciones de esta enfermedad que se llama hemofilia adquirida. ¿Qué es lo que provoca la hemofilia? Mira, lo que ocurre en nuestro organismo es que el sistema inmunológico, este sistema que nos defiende, comienza en realidad a atacarnos y ataca a una de las proteínas de la coagulación. Entonces la persona deja de tener este mecanismo de defensa de la coagulación. Y por eso es que comienzan a tener estos moretones, que en realidad un moretón, Sonia, y a toda la audiencia, es un sangrado. Y esta es la manifestación inicial, pero luego esto se puede complicar. Por ejemplo, la persona posteriormente puede tener sangrados a nivel del tubo digestivo, sangrados en el cerebro, sangrados en músculos, y eso ya es grave. Puede llevar a la persona a fallecer. Además de la edad, ¿hay algún otro factor que propicie este padecimiento? Fíjate que de la presentación se ha observado algo. 50% de los casos se va a presentar en personas sanas. Y el otro 50%, la persona sí tiene una enfermedad, que sería el factor de riesgo. ¿Qué enfermedades son? Entonces tenemos principalmente cáncer, y aquí abarca tumores sólidos. Por ejemplo, cáncer de próstata, mama, colon, páncreas. Estas personas están en más riesgo de desarrollar hemofilia adquirida. Y otras personas, las personas que tienen enfermedades autoinmunes, como el lupus, eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, politis o enfermedades de Jogren, por ejemplo. Entonces estos son factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Pero como te digo, 50% son en personas sanas. O sea, cualquier persona adulta mayor está en riesgo porque está más frágil su sistema inmune y puede pararse su proceso de coagulación y comenzar con estos sangrados que inicialmente son incipientes y por eso pasarse por alto la enfermedad. ¿Y qué puede ayudar a prevenirlo? Mira, yo creo que hay que prestarle mucha atención, Sonia, porque a veces el descuido va desde, pues, la persona quien vive con el adulto mayor. No es nada raro que, por ejemplo, un adulto mayor presenta una de esas lesiones, equimosis o hematomas. O sea, lo comunica a su familiar. Lo hemos visto y es como que, ay, no, de seguro te golpeaste y no te diste cuenta. Por ejemplo, eso, Sonia, no es correcto. Si nosotros tenemos un hematoma, una equimosis que apareció de forma espontánea o con un trauma muy leve, o sea, un golpe mínimo, yo tengo una lesión muy grande en un brazo o una extremidad, eso no debe de pasarse por alto. ¿Qué recomendamos? Bueno, si las personas tienen acceso para ir a un hematólogo, sería lo ideal. Pero yo sé que no hay hematólogos a veces así en todos los lugares. Pero sí recomendaría que busquen atención médica, que no lo pasen por alto. Y, pues, lo ideal es que los médicos también se vayan concientizando, porque también a veces como que se infravalora, incluso en el área médica, lo que le está ocurriendo al paciente. Y esto al final sí tiene desenlaces que queremos evitar o frenar con el reconocimiento temprano de la hemofilia tívida. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Gracias a ti. Gracias.